Jajaja Eh... ¡No puedo creer! ¡Tenori! ¡Tenori! ¡Guau! ¡Tenboron! 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 ¡No cambias! ¡Qué bueno! ¡Qué joven día, tío! ¡Qué buena! La gente en casa dirá, esto lo tienen preparado. ¡No! ¡No! ¡No está preparado! ¡No está preparado! Vamos a mantenernos ahí, que no la caguemos, por favor. Bueno, este es el vértigo... No pierdas el niño. El vértigo de si la vamos a cagar... De si la vamos a cagar en la siguiente o no, es lo que ahora mola. Vale, le voy a decir la siguiente. Médico de familia. ¡Tararán! ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Oye, yo creo que molaría para la próxima temporada... Pero te has rotado saberlo. Yo soy un pianista, como si tuviera un pianista, y yo de fondo ahí tocando cualquier gilipollazo. No, no, entiendo que seguro que alguna vez, jugando con quien seas tocado Despacito... Yo... ¿Tengo la suerte? Bueno, te voy a decir. ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Me empieza el tema? De... ¡Tú! ¡Castigo! ¡Pero no creo! ¡No! ¡No creo! ¡Ahí está! ¡Apellido! ¡No! ¡Qué espectacular! ¡No te entiendo! ¡No entiendo cómo puedes controlar tanto! ¡Me obligas! ¡Me obligas! ¡Pero Pablo! ¡Me obligas! Seguro que la canción de Informe de Semanal no se la sabe. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Tan, tan, tan! ¡Eh! ¡Venga! 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 ¡Bravo! ¡Qué tan fonction! ¡K вторarno! ¡Venga, compañero! No, no.